Vamos a ver el drenaje de los meatos nasales. Entonces aquí tenemos el cráneo, aquí vamos a tener la fosa nasal. Y vamos a tener en la fosa nasal, tenemos el septum, que está compuesto en parte por el hueso etmoides. Y vamos a tener esta parte de hueso, esta parte de hueso que son protrusiones. Y estos son los cornetes. Y tenemos espacios entre los cornetes. Estos espacios que están entre los cornetes se llaman meatos. Y aquí tenemos drenaje de ciertas estructuras. Vamos a ver qué estructuras drenan a cada uno de los meatos. Entonces nada más les acerco, así están, aquí están, esta es la fosa nasal. Y si alcanzan a ver, vamos a ver el meato superior, medio e inferior. Entonces este es el meato superior, medio e inferior. Entonces lo puse aquí para ponerlo en grande. Vamos a tener drenaje al meato superior. Esto es por medio del seno, seno esfenoidal, seno esfenoidal, o del seno esmoidal, esmoidal posterior. Entonces el seno esfenoidal y el seno esmoidal posterior drenan aquí, drenan aquí al meato nasal superior. De hecho vamos a ponerles nombre. Este es el meato superior, este es el meato medio, este es el meato inferior. Entonces ya vimos qué senos drenan al meato superior, el seno esfenoidal y el seno esmoidal posterior. ¿Qué cosas drenan al meato medio? Esto va a ser el seno frontal, o el seno esmoidal, o el seno esmoidal anterior. Entonces ya vimos qué cosas drenan aquí, al seno, al meato medio, y qué cosas drenan al meato inferior. Entonces, meato inferior, esto es nada más el ducto lacrimal, ducto lacrimal. O sea, las lágrimas van a llegar al meato inferior. Esto es, a ver si se alcanza a ver el ducto lacrimal. Este va a ser el ducto lacrimal. Entonces, la lágrima, pues obviamente sale de aquí de la órbita, y hay lágrima, pues que nos sale del ojo, pero constantemente estamos produciendo lágrima. Y la lágrima drena a través del ducto, es el ducto nasolacrimal. A través del ducto nasolacrimal, la lágrima pasa de la órbita al meato inferior, a través del ducto lacrimal. Entonces, la lágrima que pasa por el ducto lacrimal llega aquí al meato inferior. Entonces, ducto lacrimal, que es por donde pasan las lágrimas, llega al meato inferior. Entonces, así está el grano, estas son las órbitas, estas son las órbitas. Tenemos el seno frontal, nada más para ubicarnos. El seno frontal es un agujero que está aquí, el seno frontal. El seno maxilar es un agujero que está aquí, que aquí no está puesto. Y el ducto lacrimal, ya lo vimos. El seno esmoidal no se ve aquí, el seno esmoidal no se ve, pero está más o menos por aquí. Más o menos por aquí es el seno esmoidal, que pues aquí no está dibujado. Entonces, tenemos el meato superior, medio e inferior. Las cosas que drenan al meato superior es el seno esvenoidal y el seno esmoidal posterior. Lo que drena al meato medio va a ser el seno frontal, un seno que tenemos aquí, un agujero que tenemos aquí. Seno maxilar y el seno esmoidal anterior. Y lo que drena al meato inferior nada más son las lágrimas que son producidas aquí en la órbita y pasan a través del ducto nastolacrimal. Y a través del ducto nastolacrimal llegan al meato inferior. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.